¿Y por qué? Pregúntame nerviosa cuando hagas de qué No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y me sé Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Tenía de ir a todo mi mundo Y me sé Porque a pesar de lo que yo se va a morir Al final La vida no importa si he vuelto por ti No diría más Para ganar, para hablar, para hablar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente esta canción No, no, no No, no, no Te voy no me muero No, no No, por amor de Dios Quiero�� � бы al lado No De amor que a Dios Me encontré en la vida No me dejo en la paz No, 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 no No, 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 no No sé, que me hace un segundo Yo me jambo de defender Y no sé, que quito que mi pecho grabado te quede Y no sé, que lo que quieres es que seas feliz Y no gotas de victoria, de amor Pa' la carta de vuelto En mi vida yo me muevo Por amor de Dios que no te ha mirado Pero en lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar Sin temas me muero Igual que pregúntate de Dios Cuando me aleje no lo sé Sin temas me muero Es por ti sin saber En mi vida yo ya lloré En mi vida yo ya lloré Todo disfrute Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente la canción En mi vida yo ya lloré 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 En mi vida yo ya lloré